Bienvenidos a todos, gracias por participar en esta presentación, que va a ser Angélica Romano. Angélica es licenciada en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria, título que está de alguna manera estrenando, se recibió en la UNIPE, en nuestra facultad, durante muchos años trabajó de maestra y de profe de matemática, y en los últimos años viene trabajando en institutos de formación docente, en la provincia de Buenos Aires, genéricamente zona sur, digamos, y lo que va a presentar en esta oportunidad es una indagación, que no es ni más ni menos, que una reflexión en torno a su trabajo final, en donde ella solita se la buscó, pero se metió con un tema complicadito, ¿no? Por un lado complicadito, como es el tema de la producción de argumentos y fundamentaciones en el trabajo geométrico, por parte de los futuros maestros, pero a su vez, si esto ya por sí es complicado, le adosó el uso del GeoGebra, un programa de geometría dinámica, que las trae, con todo el potencial que suponemos que tiene, pero con todas las incertidumbres que nos genera, en función de lo novedoso que nos resulta. Así que, nada, le pedimos a Angélica que comparta la experiencia de la indagación, y muy gentilmente, acá está, para compartir alguna de esas reflexiones. No le saco más tiempo, le damos la palabra a Angélica, estará una hora, una hora y diez, más o menos, haciendo su presentación, y abrimos a preguntas después de ese plazo, o si alguno tiene algún comentario para hacer, puede usar el chat, y vamos registrando las preocupaciones, dudas, comentarios que tengan interés de compartir. Así que, otra vez, muchas gracias. Todo tuyo, Angélica. Bueno, muchísimas gracias a todos, y gracias por estar acá, hoy, compartiendo este momento. Voy a intentar compartir pantalla. A ver si nos sale... Lo vemos practicando igual. Díganme ustedes, por favor, si les sale la pantalla. La pantalla. Ahí va. Ahí se ve perfecto. Impecable. Me alegro. Me alegro, entonces. A ver, yo voy a regresar acá. Y entonces, les voy a contar... Bueno, volvemos a la diapositiva anterior, pero por una cuestión de que, para poder leer el título de esta experiencia, como dijo Yayo recién, es una experiencia que estuvo enmarcada en mi TFI, el TFI de una licenciatura, que no es menor, la licenciatura de la Casa de Estudios, así que ahora voy a hablar al respecto. Y el título de este trabajo fue Avances en la Validación de Conocimientos Geométricos Construidos a partir de la situación de dictado de figuras en GeoGebra. Títulos muy largos, siempre hablamos de eso. Y en este caso, esa situación de dictado de GeoGebra se dio en una experiencia en el marco de la formación inicial, como decía recién Yayo. La licenciatura es la licenciatura en enseñanza de la matemática para la educación primaria, y me interesa así sobremanera destacar que, más allá de que haya sido de autoría propia, mi tutora en ese TFI fue Verónica Grimaldi. Cuando ustedes ahora yo vaya avanzando, se van a dar cuenta de por qué, más allá de todas las sugerencias de Verónica y la contención, el acompañamiento que me brindó durante todo este tiempo, es digno de destacar. ¿Cómo voy a organizar este trabajo? O esta exposición, mejor dicho. Voy a empezar haciendo una breve introducción explicando por qué voy a trabajar en el nivel superior. Después voy a hacer una presentación de la indagación y la explicitación de algunas decisiones. Posteriormente voy a precisar algunas de las decisiones tomadas al planificar e implementar la actividad de copia de figuras en GeoGebra. Voy a comentar la aparición de nuevas preguntas. Voy a explicitar después los criterios de análisis y compartir el trabajo realizado por uno de los grupos en los distintos momentos de la clase. Y voy a detallar algunas de las conclusiones para dar paso después a esa ronda de intercambio de la que hablaba Yash. Les voy a pedir también que por favor tomen nota o vayan participando con las preguntas que tengan porque no los veo tan simple como es. Bien, ¿por qué en el nivel superior? En la licenciatura de enseñanza de la matemática es para el nivel primario y la mayoría de los trabajos que venimos realizando como estudiantes pequeños TFI en donde entrábamos al aula y investigábamos qué sucedía en torno a la enseñanza de algunos de los contenidos los veníamos haciendo dentro de las aulas de la escuela primaria. Lo que pasó en realidad es que con el correr del tiempo yo fui cambiando de lugar de trabajo y esto me llevó a centrarme un poco más en otros lugares, en otras aulas al cambiar de aulas cambiaron las preguntas y esto lo pongo, hago foco en esto porque en realidad no es común el hecho de trabajar dentro del nivel superior cuando en realidad hicimos todo el tiempo la investigación dentro de las aulas del nivel primario. Al trabajar o centrarme en el nivel superior lo que tuve que buscar fueron problemas comunes a la enseñanza de los dos niveles y entonces hay uno de los problemas comunes hay varios, yo me centré en uno tiene que ver con la enseñanza de la geometría ¿Por qué tomo la enseñanza de la geometría? Es porque en realidad las experiencias que transitan las estudiantes que han tenido previamente habitualmente tiene que ver con una trayectoria escolar centrada en la memorización centrada en algo más mecánico y distancia mucho de lo que deberían ahora poder proponer como futuras docentes en el nivel primario. Esto tiene varias consecuencias una de ellas es que en realidad atraviesan la dificultad al momento de interpretar los propósitos de las actividades que tienen que presentar al planificar al planificar la enseñanza y entonces ahí hay una brecha importante entre su propia trayectoria y lo que tienen que proponer y a eso le sumamos que no es poco como dijo Horacio la dificultad de que ahora lo tecnológico bueno esto es una investigación que se llevó adelante en el 2018 pero digo previo a todo lo que conocemos de la pandemia pero todo lo tecnológico se estaba acercando a las aulas ahora lo atraviesa ¿no? entonces el tener que programar a partir o planificar propuestas de enseñanza a partir del uso de programas de geometría dinámica era un desafío para estas estudiantes o para digamos un problema en común a ambos lugares ¿qué pasó ahí? cuando yo ya tuve claro cuál era el recorte en el cual quería trabajar con eso me acerco a Verónica Grimaldi y le digo bueno quiero trabajar en el nivel superior y con geometría a ver qué posibilidades hay obviamente abrieron la puerta se pudo hacer la investigación y Verónica me acercó esta investigación de la cual yo ahora hago referencia porque en realidad tanto Horacio que está acá presente como Rodolfo Murúa estaban ahí en plena escritura en ese momento afinando la escritura de una investigación que estaban llevando adelante en el marco de la formación continua de nosotros como estudiantes dentro de la licenciatura en una situación de copiado de figura en GeoGebra esa situación me llevó a preguntarme por otra acá aparecía el copiado de figura y entonces me empezó a a resonar en la cabeza qué podía parecer o qué podía pasar con el dictado de figuras en GeoGebra de ahí que empezaron acá esta lluvia de preguntas cómo se llevaría adelante el dictado de figuras en GeoGebra cómo se validarían esas producciones cómo validan sus producciones en una situación de dictado de figuras en GeoGebra los estudiantes del profesorado de educación primaria esas fueron muchas preguntas pero fueron las primeras preguntas para quien uy acá se corrió les pido disculpas pero bueno a ver si puedo volver para atrás hace un rato no nos bueno no importa de este lado tendría que estar el grupo B no sé si acá y diría el grupo A el grupo B al grupo A le correspondía el dibujo 1 y al grupo B le iba a corresponder el dibujo 2 es decir voy a contar un poquito de qué se trata la situación de dictado de figuras para quien no la conozca pero se trata de una actividad centrada en la comunicación en donde se divide la clase en grupos pares esos grupos pares de estudiantes van a ser los grupos A y los grupos B y en cada cada uno de estos grupos va a recibir una figura que deberá describir por medio de un mensaje escrito que deberá después intercambiar con el otro grupo entonces el otro grupo al recibir el mensaje lo va a tener que va a tener que intentar reproducir la figura original y después contrastarán sus producciones como para poder validarlas en eso consiste la actividad de dictado de figuras la pregunta era cómo se validarían esas producciones bien algunos propósitos comunes cuando hablo de propósitos comunes es porque yo estaba parada en un doble juego entre meterme a indagar en el aula a ver qué pasaba en esta situación nueva y desconocida de la cual hasta ahora no había encontrado registro escrito de alguna investigación y a su vez cuidar mi tarea como docente en la formación inicial y en consecuencia cuidar que eso que le fuera a proponer a las estudiantes realmente resultara significativo los propósitos entonces que las estudiantes pudieran participar activamente de la actividad de dictado eso era para mí fundamental no quería que fuera algo que ellas pudieran nada más que escuchar quería desnaturalizar algunas conceptualizaciones a su vez estamos diciendo que tienen dificultades muchas veces en la interpretación por sus propias trayectorias entonces acá quería aprovechar esta situación como para poner en conflicto esas conceptualizaciones y que pudieran ahora validarlas argumentarlas sacarlas de ese lugar de certeza que por ahí hasta ese momento las tenían como naturales reflexionar sobre la didáctica de la geometría eso es parte de la formación y entonces como docente me importaba bastante que eso sucediera a raíz de esta experiencia y entonces eso era algo común que las estudiantes se encuentren en una mejor posición al momento de realizar las anticipaciones didácticas en sus propuestas de enseñanza y eso yo suponía que a partir de atravesar la experiencia de dictador de figuras de alguna manera iban a enriquecer ese bagaje ese repertorio de anticipaciones posibles obviamente el más común de todos entre ambas tareas era el de generar las condiciones para la implementación de la indagación hasta ahí lo que tenemos es que ya sabía dónde trabajar sabía con qué reportes sabía en qué nivel sabía varias cosas pero yo hasta ese momento o en ese momento en el 2018 me encontraba enseñando didáctica de la matemática dos en varios terceros en distintos institutos superiores y entonces tuve que decidir en cuál me encontré con que dos no contaban con recursos tecnológicos y otros dos sí tenían disponibles esos recursos aún así la decisión o digamos el recorte de contenido que teníamos que trabajar que era la enseñanza de la geometría era común a todos estos terceros y yo había decidido utilizar algunos de estos grupos para poder hacer mis propias anticipaciones al momento de planificar la propuesta de la indagación por lo tanto lo que hice fue trabajar con los dos terceros que no tenían recursos tecnológicos trabajar el dictado de figura en lápiz y papel y con de los otros dos grupos los dividí con uno iba a trabajar en el segundo cuatrimestre y con el otro en el primer cuatrimestre de esta manera yo lo que tenía era en el primer cuatrimestre de trabajo tres grupos trabajando con la misma actividad con la didáctica de esa actividad y cómo de alguna manera iba a suceder en el aula y que eso me permitiera a mí planificar y hacer anticipaciones en mi propuesta de indagación que después iba a tomar para volver sobre el aula del otro instituto que quedaba ese otro instituto es el instituto de formación docente y técnica número 24 del cual está ahora la regente presente y algunos compañeros que agradezco ahora decía esos fueron insumos para la planificación entonces qué contenido ya sabía todo eso que les acabo de decir fueron decisiones previas y ahora me tocaba hacer el recorte de contenido me centré en paralelismo y perpendicularidad de los cuadriláteros ¿por qué? porque hay mucho de lo perceptivo hay mucho de lo perceptivo e intuitivo en los niños del nivel primario pero también en los adultos gracias a ellas esas trayectorias que traemos del nivel primario entonces acá todo lo que tuviera que ver con los cuadriláteros y con algunas otras figuras como van a aparecer más adelante que yo ahora se las voy a mostrar como los triángulos por ejemplo que obviamente no son cuadriláteros pero van a ver que están involucrados van más por el nombre por el decir las cualidades pero desde la percepción y no apoyándose en algunas relaciones geométricas además porque todas estas experiencias o muchas de las experiencias que recuerdan las estudiantes muchas veces se centran en la relación que tienen estos contenidos juegan el eje de medida entonces piensan que cuando hablan de perímetro cuando hablan de área es lo mismo que hablar de geometría entonces bueno como para desvincular un poquito estas relaciones y traer un poco más a la luz las propiedades geométricas de estos cuadriláteros en base al paralelismo y la perpendicularidad como les dije antes la imposibilidad o más que imposibilidad porque esto sería algo muy generalizado y la verdad que no tengo argumentos para decirlo no corresponde además porque es posible que muchos lo hayan tenido pero muchas dificultades al momento de anticipar procedimientos de resolución que tenían estas estudiantes y esto le traía aparejado la dificultad también en hablar de o hacer mejor dicho planificar o anticipar intervenciones docentes tuve ahora que decidir qué dibujos utilizar entonces lo que hago es establecer algunos criterios que me parecía que iban a ser relevantes al momento de tomar esos dibujos entonces pienso que tienen que obviamente permitirme trabajar con paralelismo y percandicularidad que lo que busco es que se presenten varias figuras geométricas relacionadas que esas figuras geométricas estos cuadriláteros fueran los más familiares como el cuadrado y el rectángulo que me permitiera abordar esa figura la relación entre las figuras que iban a estar mejor dicho ese dibujo que ojebra que me permitiera analizar y que permitiera a las estudiantes abordar la relación entre las propiedades y que la representación en esa representación se encontraran superpuestas algunas de esas figuras acá cuando pienso en la relación entre los dibujos recuerden que estamos hablando de dos grupos uno A y uno B por lo tanto necesitaba de dos dibujos y algo de lo que decidimos yo en todo momento voy a hablar en plural discúlpenme pero la verdad es que muchas decisiones de estas las tomamos en todo el proceso de trabajo con Verónica Grimaldi entonces me parece pertinente nombrarla así decía decidimos trabajar con el mismo dibujo para los dos grupos y entonces lo que hicimos fue variar la rotación perdón la presentación de ese dibujo y entonces pensamos en cuanto a la presentación decidir algunas cuestiones por ejemplo tomar el dibujo original del grupo uno o del grupo A y rotarlo imprimirle una rotación cosa que nos permitiera esto analizar el papel que fue la percepción de esas representaciones al momento de escribir los mensajes presentar ambos dibujos en el geogebra pero en fondo liso para generar la necesidad de definir las condiciones de perpendicularidad y paralelismo y entonces les borrábamos les sacábamos la posibilidad de contar con una hoja cuadriculada por ejemplo y acá tomamos una decisión otra que tiene que ver con no mostrar los puntos vértices para que cada grupo decida si incorporarlos o no en su mensaje esta decisión sabemos que trae aparejadas algunas consecuencias como por ejemplo que inhibimos de alguna manera todos los dibujos geogebra de la condición de partida es decir el geogebra que nos brinda la posibilidad de movimiento al sacarle estos puntos a la figura original al dibujo original no iban a poder moverlos sin interactuar con la imagen y después vamos a ver cómo pero no iban a poder moverlos en los términos que se venían investigando hasta el momento entonces sí nos daba la posibilidad de saber de qué manera las estudiantes creían o no necesario la incorporación en los mensajes de esos puntos que iban a ir apareciendo en la medida que fueran probando en esas reproducciones el dibujo es este ustedes lo conocerán muchos de ustedes que quizás trabajan en el nivel primario este dibujo aparecía en el diseño curricular de la educación primaria en el diseño curricular del 2008 en la página 203 y nosotros lo que hicimos este mismo dibujo rotarlo entonces acá íbamos a tener todo esto que fui diciendo en juego y también nos permitía que las propiedades presentes tanto en un dibujo como en el otro fueran las mismas lo que iba a impactar en esto iba a ser mucho la percepción como para poder distinguirse cuál de todas esas propiedades entraban para poder definir el dibujo problema para quién primero si era un problema y después si realmente era un problema para todos bueno ¿por qué pongo esto? porque en realidad nosotros venimos pensando en esta o por lo menos yo traté de cuidar en todo momento este diálogo entre mi rol como docente y mi rol como indagadora ¿por qué? porque me importaba vuelvo a que realmente sea una experiencia que les permita hacer matemática a mis estudiantes y entonces me importaba que esto representara un problema consideraba que iba a representar un problema justamente por todas las dificultades que nombré anteriormente algunas anticipaciones posibles algo de lo que fui teniendo en cuenta por ejemplo fue anticipar los procedimientos de resolución para los distintos momentos de la actividad acá pensaba que para la elaboración de los mensajes las estudiantes iban a poder empezar por uno u otro de los dibujos mejor dicho el dibujo que iban a recibir iban a poder entrar ya sea por los cuadrados o por el rectángulo dependiendo de la posición o por los triángulos quizás o sea que lo perceptivo seguramente iba a influir en esto y también podía pasar que se centraron en uno o en otro y que no establecieran relaciones entre las propiedades de las distintas figuras involucradas en el dibujo para la construcción a partir del texto algo de lo que pensaba era que era posible que intentaran reproducir al momento de intercambiar los mensajes y tener que recibir uno y hacer el nuevo dibujo a partir del texto elaborado que si lo hacían en la misma hoja digamos en el mismo archivo de GeoGebra era probable que intentaran o que descubrieran por medio de rotaciones algún tipo de similitud entre ambas representaciones para la validación de esas producciones hasta acá primero tenía que pensar en qué iban a validar en un primer momento cuando empecé la investigación pensaba que iban a validar el dibujo con respecto al otro dibujo haciendo una comparación después que iban a validar el dibujo perdón el texto a ver si realmente permitía o no la elaboración de ese mensaje perdón de ese dibujo y después me di cuenta que la relación que iban a establecer entre el texto y el dibujo también les iba en ese ida y vuelta texto y dibujo que ya fue investigado por Pregona en su momento también en esta comunicación entre esas dos dimensiones tenía que ser validado entonces ahí vamos a centrar un poquito después después las intervenciones de la docente digo como docente lo que me propuse para cuidar en la indagación fue no anticipar mucho no no anticipar resolución pensar que necesitaba de alguna manera que las estudiantes se hubieran contactado en algún momento previo con el programa y entonces planifiqué una clase anterior que terminaron siendo dos pero fue exploratoria en donde en realidad descargaron el programa entraron exploraron algunas de las herramientas los problemas que propuse en esas instancias los alejé digamos busqué que no trabajaran las mismas herramientas que íbamos a trabajar con paralelismo y perpendicularidad y desde ese lugar fue que pensé alguna de esas intervenciones y puntualmente respecto de la situación de dictado de figuras lo que había previsto era que decirles que claramente tenían libertad para escribir el mensaje que ellos tenían que decidir en dónde se iban a centrar o qué condiciones se iban a tener en cuenta para la escritura y eso lo hacía con la intención de ver si se centraban en las características del programa si no tenían en cuenta que estábamos trabajando en GeoGebra y entonces directamente se quedaban con la descripción del dibujo a partir de lo perceptivo y bueno poder ver además que ellas tuvieran libertad en cuanto a la información si aparecía algo respecto de la medida la implementación y el registro llevamos adelante la propuesta para registrar todas las clases fueron registradas por medio de filmaciones esto lo hablé con las estudiantes y sabían que bueno que era una situación en donde necesitábamos indagar lo que sucedía y ayudaron además en grabar ellas ustedes van a ver dentro de un ratito alguna fotito en donde están con sus celulares grabando audios que después ayudaron compartiéndomelos el registro lo hizo mi hijo en este caso que me ayudó y fue y filmó la clase y después hicimos toda la desgrabación de lo sucedido la clase se pudo llevar adelante cuando digo la clase estoy pensando en esta situación de dictado de figuras ahora que era llevada al aula habíamos previsto tener en ese momento el proyector y la pantalla cosa que ahora vamos a ver que en el momento de necesitarlos esto se complicó pero se pudo llevar adelante ¿por qué digo esto? porque en realidad la implementación de la actividad que yo la tenía prevista para dos horas de trabajo que era una clase se dividió en dos en donde en la primera parte se llevó en la primera clase se llevó adelante todo lo que tiene que ver con la recepción o sea que las estudiantes vean en sus computadoras el dibujo original y que puedan empezar a escribir el mensaje el intercambio de los mensajes y la construcción de la segunda figura y además el intercambio después entre los grupos pero nos faltó la puesta en común de esta actividad así que eso lo hicimos en un segundo encuentro tercero en realidad en esta secuencia de trabajo y para ahí para ese momento ya no contamos eso fue un error mío de no prever con la pantalla bien hasta acá es lo que fuimos haciendo en toda esta situación de ¿qué pasaría? ¿qué pasaría con la situación de dictado de figuras y qué pasaría con la validación? y la verdad es que habíamos anticipado que alguna de las formas de validación de las producciones iban a ser justamente apoyadas en lo perceptivo apoyadas en lo empírico esto de decir bueno lo que veo es lo que es y en realidad todo eso sucedía o sucedió porque hubo mucho antes en cuanto al trabajo del primer cuatrimestre para tomar las previsiones fue algo que yo no anticipé en ese momento por lo menos no percibí que esto de decir bueno a ver si estoy tomándome tanto tiempo para ver todas estas hacer todas las previsiones respecto de la enseñanza es muy probable que si ya lo tengo anticipado al pensar esas previsiones ya me estoy respondiendo esas preguntas originales es decir que al momento de llegar a la finalización de toda esta clase me encontré con que ya tenía varias respuestas a mis preguntas esto hace que yo me centre en nuevas cosas porque en realidad empiezo a mirar más en detalle al momento de empezar a hacer las transcripciones empezar a analizar lo sucedido empiezo a detenerme más en esos intercambios de los que les hablaba hace un ratito los intercambios y además los avances en esos intercambios en los argumentos que esgrimían las estudiantes y entonces ahí aparece realmente la pregunta que voy a intentar responderme y que tiene que ver con que de qué manera el diálogo entre el empleo de GeoGebra en una situación de dictado de figuras y los intercambios que surgieron a partir de la necesidad de validación de las producciones abonaron el avance de los modos de argumentar de esos estudiantes bien después de analizar intenté pensar algunas dimensiones de análisis después de desgrabar y mirar qué era lo que tenía el material que era producto de toda esta situación establecí dimensiones de análisis como les dije la actividad tenía como tres momentos entonces la redacción el intercambio y la validación esa validación iba a aparecer en distintos momentos y entonces ya quedaba imbrincada en todo esto y en consecuencia necesitaba mirar los distintos momentos de toda la actividad entonces para la selección de algunos de los mensajes que aparecieron en la clase lo que tuve en cuenta fue la existencia de los indicios de retroalimentación en torno a la información para la construcción la consideración que se haga de la medida en la redacción el tipo de información brindada en el instructivo es decir en qué se apoyaban para la segunda parte que es el momento en donde los dos grupos el A y el B se juntan para validar sus producciones lo que tuve en cuenta que fueran los mismos grupos de los cuales había analizado los mensajes entonces busqué en las grabaciones esos intercambios y me detuve en esos momentos y después en la puesta en común lo que hice fue tomar distintos fragmentos de esta puesta en común en donde lo que pudiera analizar era el tipo de procedimientos utilizados por las estudiantes durante sus validaciones y su relación con el proceso argumentativo se utilizaban el programa GeoGebra como herramienta de validación para dar sustento a sus argumentos geométricos los avances en sus procesos argumentativos de algunas de las relaciones perdón en relación a los conocimientos reconstruidos o construidos a partir de la actividad de GeoGebra de dictado de figuras en GeoGebra nos vamos a detener ahora un ratito en el trabajo de uno de los grupos como les dije hoy seleccioné el trabajo de uno de los grupos en estos tres momentos esto no quiere decir que sea el único ni que sea el mejor simplemente intenté para este intercambio y para compartir con ustedes uno seleccionar uno de estos grupos para poder ver esta evolución a lo largo de todo el proceso entonces hablamos de un grupo que está formado por un grupo A y un grupo E que van a compartir sus mensajes tenemos acá el mensaje de uno de los grupos y lo voy a leer simplemente como para poder analizarlo con ustedes el grupo 1 lo que hace dice dibuja un cuadrado traza una diagonal que une el vértice superior izquierdo con el vértice inferior derecho traza una recta paralela que tenga como punto medio el vértice superior derecho tal recta debe tener la misma longitud que la diagonal del cuadrado inicial une las extremidades de las rectas paralelas trazadas de tal modo que se forme un rectángulo si bien hay algunas cosas de las cuales podríamos hay muchas cosas de las cuales nos podríamos detener a charlar de este mensaje decidí hablar de algunas que voy a recuperar a lo largo de la charla entonces me interesa por ejemplo ver qué tipo de información está dando el mensaje qué decidieron poner este grupo de estudiantes en este mensaje y por qué empiezan dando directamente el nombre de la figura o de una de las figuras involucradas y después empiezan siguen hablando de diagonal y dicen qué cosas tiene que unir esta diagonal ahora fíjense que al nombrar la diagonal lo hacen dando indicaciones que hacen referencia a la posición o sea no en el espacio de esta diagonal no es cualquier diagonal sino una que una un vértice superior con uno inferior y además dicen izquierdo y derecho es decir que de alguna manera la posición de la figura para este grupo es una de las condiciones necesarias para que la figura que vaya a reproducir el otro equipo sea igual a la figura que ellos están intentando describir después hablan de trazar recta paralela que tenga como punto medio bueno acá aparece evidentemente algo que ellos están intentando describir aunque no usan necesariamente el vocabulario correcto y hay algunos errores matemáticos conceptuales que después se retomaron y que ellas mismas pudieron en el intercambio dar cuenta de alguna reformulación me interesaba así que pudiéramos ver en este mensaje que en realidad no tomaron el GeoGebra como punto de partida y que si veían la condición de estar detallando la posición como una de las cualidades a tener en cuenta al momento de la descripción en esta misma un poquito más abajo vemos lo que le solicitó el otro grupo después vamos a pasar a por qué qué hizo el otro grupo y qué relación tenemos con esto que está solicitando pero el grupo B después de hacer el intercambio de los mensajes escribieron está por acá abajo no sé si alcanza a ver en esta fotito dice correcciones en realidad ellas lo ponen como correcciones entendemos que son preguntas genuinas del equipo en donde algunas cosas aparecen como dice paralela a quién paralela a qué no son rectas son segmentos le tiran como información al otro equipo como para que puedan tener más claro el vocabulario algo que tiene referencia ahora sí este equipo pide información respecto del programa dice pero cómo hago un cuadrado exacto en GeoGebra después cómo hacemos la misma longitud y cómo hacemos para que el punto medio esté exactamente en el medio es decir mientras que el grupo A al momento de la escritura lo que hizo fue centrarse en el dictado del dibujo sin tener en cuenta el programa el grupo B pide información sobre esto vamos al mensaje del grupo B y acá nos vamos a dar cuenta quizás por qué este grupo B empezó a pedir información sobre el programa y es porque ellos de entrada o probablemente en realidad sea porque ellos de entrada sí decidieron poner mucha información clickear recta y elegir segmento de longitud dada marcar un punto de cualquier lado del plano y escribir cinco en el cuadrado que aparecerá dibujar un segmento clickear mediatriz y clickear entre puntos del segmento los dos extremos dibujar cuatro segmentos de longitud mayor a tres centímetros que pasen por los extremos del segmento y la mediatriz formando un cuadrilátero es decir del extremo a la mediatriz un segmento del punto marcado a la mediatriz al otro extremo dibujar un segmento de cinco centímetros en el cual uno de los vértices del cuadrilátero marque su mediatriz unir un segmento perdón unir con segmentos los dos puntos de las rectas de cinco centímetros formar un rectángulo y borrar la mediatriz entonces ¿por qué me detengo en este mensaje? vuelvo y digo lo mismo que con el anterior hay muchas cositas en las que nos podríamos detener a charlar sin embargo lo que les propongo es que hagamos este juego de ver que en este mensaje las las estudiantes las autoras decidieron brindar muchísima información con respecto al programa es decir nos encontramos con un grupo que no da nada de información en el programa y el otro que lo da todo o da mucho y además algo que sí hacen también es dar información sobre la medida ¿sí? cosa común entre los dos algo que nos llamó también la atención es que en ese mensaje aparte de dar todas las instrucciones al terminar todo el procedimiento lo que aclaran es borren la mediatriz y esto entendemos que tiene que ver con que en realidad en lo perceptivo necesitaban que la imagen que les devolviera el programa fuera igual a la que habían recibido entonces esa diagonal de alguna manera iba a interferir en esa percepción me detengo un ratito ahora en el intercambio de los grupos A y B cuando se juntan los grupos A y B lo que hacen es llevar adelante justamente el intercambio para ver qué es lo que hizo uno y qué es lo que hizo otro tuve la oportunidad que eso es algo que destacamos muchas veces con algunos compañeros que tiene que ver con que esto de quedarnos y meternos un poquito en el diálogo de los estudiantes cuando nosotros no estamos presentes gracias a estas investigaciones en donde filmamos y entonces la primer parte que les voy a compartir es un momento en donde ellas hablan entre ellas que justo mi hijo pasó por ese grupo grabó la conversación pero que yo no estaba presente después en una segunda parte me acerco y se produce otro intercambio en esta primer parte Eugenia una de las estudiantes vienen hablando sobre si era o no necesario las medidas y entonces dice lo que nos dijo la profe fue si era necesario que pusiéramos medidas esto hace referencia a alguna intervención mía referida a bueno a ver pensemos un poco les hace falta o no con una intención de sumarles esta duda porque en realidad ellas venían peleándose con el cuadro emergente de GeoGebra que no les permitía poner centímetros entonces estaban ahí encerradas hasta que como vimos hace un rato lo resolvieron poniendo directamente el 5 después perdón vuelvo para atrás Sol le dice claro porque nos preguntó si cambiaba la figura si se agrandaba o se achicaba y a ver tengo acá una superposición y claro por más que sea más grande o más chica la figura no va a cambiar esa intervención de preguntarle si sea grande o sea chica hizo que en algún momento ellas se empezaran a interactuar con la imagen y entonces ahí aparece algo que después vamos a ver que tiene que ver con que en realidad empiezan a intentar alejar y acercar la imagen y eso que perciben porque recordemos que eran figuras que no tenían dibujos que no tenían los puntos los vértices a la vista impedía que ellas pudieran mover esta imagen y entonces lo único que pudieran hacer era jugar era jugar con el zoom de la computadora para alejar y acercar entonces claro empezaron a experimentar esto y llegaron a la conclusión con que parecía que eso no les importaba esto de el poder alejar o acercar la imagen hacía que cambiara el tamaño y parecía que ese tamaño de alguna manera modificaba medidas pero no les quedaba muy claro ahí de cómo impactaba esto y cómo esto iba a ser utilizado o podría haber sido utilizado al momento de escribir Carla dice ah pero nosotros queríamos poner que era un cuadrado este es el otro equipo en donde empieza directamente diciendo dibujen un cuadrado y Tamara dice claro pero si poníamos que eran todos los lados iguales levantando los hombros entonces hasta acá como que empiezan a evidenciar que hay formas de decir algo de describir una figura que puede ser a partir de no es lo mismo nombrarla que describirla y el de escribirla en este caso hubiera sido una forma de evitar nombrarla Sol dice igual dependía la figura porque esta es más complicada mientras señala la pantalla el dibujo donde hicieron perdón el dibujo que hicieron donde les quedó formado un rombo pero acá es un cuadrado claro recordemos que ellas tienen a una les quedaba el rectángulo abajo y el rombo arriba y al otro grupo le quedaba como más a la vista el cuadrado no sé si vuelvo dos segunditos para atrás les pido disculpas por sería esto a uno de los grupos recibía el cuadrado y el rectángulo está de costado mientras que el otro recibía el rectángulo y el cuadrado que estaba presente estaba presente pero en una posición que para ellas era probable que por sus propias trayectorias les impactara como rombo y entonces no lo identificarán como cuadrado de ahí que volvemos acá pasa esto con Sol Sol identifica justamente o distingue que hay una diferencia entre los dos dibujos y piensa que el que tiene el rectángulo y el rombo es más difícil porque el rombo es una figura más difícil que el cuadrado Paula dice igual es la misma figura Carla replica es la misma Sol en ese momento uno lo puede compartir todo acá por una cuestión de tiempo pero en este momento la carita de ella es algo digno de estar descripto porque en realidad dice claro están rotadas y hace con las manos este gesto de darse cuenta ahí que lo que está pasando es que es la misma pero estaba rotada todas se ríen y ahí Carla termina esta escena diciendo bueno lo que pasa es que la percepción cambió desde ahí es decir ustedes hablaron del cuadrado y nosotras hablamos del rectángulo entonces ahí cambió todo acá están las dos imágenes si nosotros miramos acá este es un rombo más rombo digamos que cuadrado ¿no? y eso también tiene que ver con el mensaje que reciben y de alguna manera ruptura esta mirada de Sol de poder entender que las dos figuras o las figuras comprometidas en los dibujos que las representan son idénticas en ese mismo grupo en otro momento cuando yo me acerco observamos bueno les comparto Tamara dice nosotros empezamos por el cuadrado esto que decíamos recién y nosotros hicimos el cuadrado con polígono regular acá en este momento las estudiantes ya habían superado del hecho de que los dos dibujos eran los mismos que eran los mismos pero que había una rotación la instancia de decidir o discutir cuál de los dos era más difícil ya estaba en otro momento había pasado y estaban discutiendo o queriendo saber mejor dicho cómo hacer para hacer para hacer un rectángulo a partir del geogebra o en geogebra pero la herramienta que estaban compartiendo era una herramienta particular que dice Eugenia nosotros hicimos el cuadrado con polígono regular Carla dice pero para hacer el rectángulo no nos permite este haciendo referencia a la herramienta polígono regular mientras vuelve a intentarlo es decir sigue intentando a pesar de que se da cuenta el programa le arroja información no te dejo hacer un rectángulo del que vos pensás al menos conmigo con esta herramienta vas a tener que buscar otra pero ella intenta igual pareciera que hasta ahí no evidencia el por qué un rectángulo no se puede hacer con la herramienta polígono regular bueno yo le digo por qué polígono regular no les permitirá hacer un rectángulo y Carla dice nos permite poner vértices realmente y lo que hace es que con la cantidad de vértices todos los lados sean iguales entonces ponemos cuatro y nos quedó un cuadrado y por qué hará eso le pregunto Eugenia me responde por qué cómo por qué lo hará claro por qué la herramienta polígono regular hará un cuadrado cuando pongo cuatro vértices o cinco vértices me plantea una figura de todos lados iguales entonces Eugenia dice y por qué son regulares y qué implica que sean regulares que todos los lados sean iguales responde Eugenia ella parece que ahí tiene está parada desde un lugar en donde tiene disponible algunos conceptos pero no termina de ilvanar una frase que permita al resto del grupo decir bueno vayamos por otro lado porque por esto no vamos a poder con esta herramienta ¿no? entonces desde ahí que sigo tensionando con algunas intervenciones Eugenia dice que los lados son iguales que otra cosa tienen igual los ángulos pero Eugenia dice pero lo que nos damos cuenta perdón lo que no nos damos cuenta es como hacer un rectángulo y la docente en este caso bueno le pregunto y con qué perdón y con polígono regular ¿podrían hacerlo? Carla se queda pensando no encontramos otra forma es decir hasta ese momento con las herramientas que habían explorado no tenían una respuesta a esta pregunta Eugenia dice pero no tiene los cuatro lados iguales y acá pasa algo maravilloso dice bueno le pregunté entonces si acabamos de decir que la herramienta polígono regular nos sirve para hacer figuras que tengan Carla completa diciendo ángulos iguales lados iguales ¿nos servirá para hacer un rectángulo? no dice Eugenia pero sí un rectángulo que sea cuadrado y todas se ríen me parece importante porque más allá de todo lo que pasa vuelvo hacia atrás para que puedan ver los nombres Paula hasta ese momento que es la que dice esta sentencia final no había participado había escuchado y entonces ahí como para que tengamos en cuenta que muchas veces aquellos estudiantes que no están hablando no quiere decir que no estén ahí atentos a las discusiones ella había logrado llegar a toda esta conclusión y por lo tanto pasó en limpio sí puedo hacer un cuadrado pero un cuadrado que sea rectángulo perdón un rectángulo que sea cuadrado entonces eso sí lo puedo hacer pero si vos me pedís un rectángulo cualquiera ya ahí se va a complicar al menos con esa herramienta vamos a un episodio de la puesta en común durante la puesta en común lo que hice fue tomar algunas decisiones como por ejemplo empezar a trabajar poniendo a la reflexión del grupo aquellos mensajes que estuvieran más lejos de los contenidos geométricos que se hubieran centrado más en lo perceptivo que estuvieran parados ahí y que no aparecieran muchos datos o mucha información relacionada con las propiedades de las figuras y además con aquellos mensajes que no tuvieran información de GeoGebra y después fuimos a partir de la incorporación de los otros mensajes y de las ideas del resto de las estudiantes metiéndonos en algunas otras discusiones que fueron avanzando en esa progresión yo lo que hice fue acá traer un recorte en donde participan las estudiantes activamente aparece un fragmento en donde realmente ellas están avanzando en un montón de ideas que venían elaborando las estudiantes que habían trabajado en los momentos anteriores que acabamos de escuchar Eugenia dice entonces eso te hace pensar que vos vas a formar la figura en base a cómo esté rotada porque nosotras nos basamos como dijo mi compañera en el cuadrado no en el rectángulo pero ellas al revés desde el rectángulo partieron hacia el cuadrado va a tener que ver la forma de la rotación y cómo vos lo quieras determinar y hacer pero para mí sigue siendo la misma figura solo que está rotada ya que acá en este momento de la discusión ya no estamos hablando si la medida si el tamaño estamos viendo a ver si eso no es la misma qué es lo que pasa este dibujo que tiene este grupo y este que tiene como resultado del mensaje de la construcción resulta ser o no el mismo que el original o al menos guarda las mismas relaciones y eso es lo que se está discutiendo en este momento la docente le dice es la misma figura rotada qué hace que la consideremos la misma figura Eugenia lo que va a hacer para considerar que sea la misma van a ser las condiciones para formarla por ejemplo sus ángulos sus lados sus diagonales miremos que ahora ya Eugenia está hablando de algunas condiciones para formar ya se fue de pensar si hace falta decir que voy a trabajar con polígono regular y que esté directamente todo involucrado o si de alguna manera eso tiene que estar condicionado al menos por la herramienta y entonces pensar qué herramienta utilizo algunas dicen las propiedades les pregunto o sea que para considerar que una figura sea igual a otra nosotras estaríamos viendo las propiedades de la figura Carla que no tiene que ver con que sean idénticas y acá Carla empieza con una discusión que al interior del grupo con Eugenia ya venían queriendo desarmar porque estaban pensando cuándo era igual y cuándo era idéntica entonces acá Carla dice por lo menos eso hablamos nosotras porque por ahí quizás nosotros hicimos una figura que a simple vista era igual pero no era idéntica porque medían diferente entonces decíamos igual es lo mismo que idéntico Eugenia dice tal vez la medida no es la misma pero la propiedad de sus ángulos sí va a ser la misma Carla dice claro pero por eso decíamos igual es lo mismo que idéntico o sea Carla vuelve a hacer discusión más allá de esta figura parece como que en realidad necesita respuesta a algo que pudiera generalizar algo que ella más allá de las figuras de las cuales estuvieran involucradas en esos dibujos necesita que sea algo que pueda utilizar para otras oportunidades y entonces quiere discutir dice igual es lo mismo que idéntico y no no hace referencia a cualquier cosa sino en esta situación como haciendo referencia que estamos para estamos en este ojebra igual es lo mismo o no es lo mismo que idéntico en este sentido en el sentido de que a simple vista eran iguales porque era un rectángulo y era un cuadrado pero yo decía ¿son iguales? perdón no son iguales porque no miden lo mismo me explico pero no sabía si estaba bien les pregunto entonces ¿todas están siguiendo la discusión? porque las demás estaban pensando todavía ¿qué mirar para ser iguales? y Carla estaba queriendo generalizar ¿no? entonces estamos viendo que tenemos que considerar para que sean iguales o sean idénticas y Carla dice dependiendo ¿para qué? y a continuación de eso retoma la palabra Eugenia como tomando las ideas de Carla pero ahora dándoles acomodándolas ¿no? pasándolas en limpio y dice si son idénticas van a compartir tanto propiedades como medidas si son iguales van a compartir propiedades pero no necesariamente medidas por ejemplo de sus lados un rato más adelante digamos cuando después de un ratito vuelve a tomar la palabra Eugenia en este intercambio dice si como dijimos que para ser iguales tenían que tener las mismas propiedades sin importar las medidas podríamos tener figuras más grandes más pequeñas y otras iguales a la original pero seguirían siendo iguales para nosotros acá digo Eugenia que hasta ahora estaba hablando de si medía si no medía si incluíamos la medida o no que eso también es algo que el grupo decide hacer ¿no? a pesar de que por ahí dudaban porque volvamos que les había hecho alguna intervención en donde les preguntaba si era necesaria o no la medida aún así como no estaban seguras incluyen información sobre las medidas en su mensaje siguen discutiendo sobre las medidas y ahora llegan a esta conclusión me detengo ahora a hacer digamos un pantallazo digamos como una síntesis de los avances en los argumentos utilizados por una de las estudiantes en los distintos momentos de la actividad este estudiante va a ser Eugenia ¿sí? digo en la primera en el momento de escritura este era el mensaje del grupo de Eugenia que es el mensaje del cual hablamos hace un ratito en el momento de intercambio en los pequeños grupos Eugenia venía hablando de esto que decía recién ¿no? si ponían o no ponían medidas si eran regulares o no se había centrado en la discusión de ver qué herramienta le servía o no y en realidad termina en la puesta en común porque digamos con esa última frase de Eugenia cerramos así como el intercambio diciendo bueno o mirando cosas que puede generalizar ¿no? a partir de los intercambios que fueron teniendo a lo largo de toda la clase entonces estos son los intercambios que acabo de leer ¿no? pero digo si como dijimos que para ser iguales tenían que tener las mismas propiedades bueno esto le hacía pensar que podían haber pequeñas más grandes ¿no? bueno ¿por qué tomó esto? porque en realidad la pregunta original de esta indagación fue ¿de qué manera el trabajo con GeoGebra en una situación de dictado de figuras y el intercambio que se da a partir de esa experiencia enriquece o no el avance en los argumentos de los estudiantes bueno y ahí bueno tenemos un pequeño avance o al menos no un pequeño avance sino un avance en recorte de los avances porque estamos hablando en este caso solamente de Eugenia de igual manera podríamos tomar otros simplemente tomo el de Eugenia para poder centrarnos ahí avanzo un segundito más perdón Angélica ¿querés que vamos cerrando? sí así abrimos a intercambio abramos porque eso era así como lo fundamental que era ver la evolución ¿no? que era la respuesta a la pregunta original podemos abrir entonces al intercambio de las preguntas bueno gente hasta acá la presentación pueden participar están invitados pueden hacerlo vía chat o pueden desmutearse y opinar comentar preguntar sugerir todo lo que se les ocurra dejo de compartir así nos vemos entre todos y si nadie se anima a hablar porque tienen vergüenza o miedo empiezo yo con una reflexión que me quedo picando vos marcabas con mucha claridad y me parece como un asunto nodal la relación entre lo perceptivo en uno de los mensajes muy apoyado en lo perceptivo pero así remite a objetos que podemos reconocer ¿no? dibujen un cuadrado la diagonal y está claro que viene de lo que yo estoy observando y se entrecruzan con algunos conocimientos y de alguna manera eso perceptivo y ese mensaje más vinculado al perceptivo explicita algunos objetos geométricos lo que me mató es el otro mensaje cuando el otro mensaje es sólo el procedimiento de construcción a mí me quedaron escondidos los objetos geométricos salvo la perpendicular ¿no? y entonces como reflexión más general ¿en qué medida el uso de herramientas del GeoGebra requiere una explicitación mucho mayor entre esas herramientas y las relaciones geométricas que estoy instalando gracias a esas herramientas ¿no? hay un punto ahí de tensión entre me apoyo en lo perceptivo y puedo dialogar en un texto más reconocible geométricamente que si me apoyo en el proceso de construcción vía las herramientas donde el objeto geométrico queda un poco más oculto porque si yo digo bueno trazar un segmento en uno de los extremos una perpendicular que mide lo mismo en el último extremo otra perpendicular que mide lo mismo estoy dando una descripción de un proceso de construcción en donde queda oculta la idea de cuadrado y que emerge cuando termino la construcción esa es una reflexión y la otra que quiero compartir me interrumpe si alguien tiene que hablar y yo me callo y la otra el fenómeno que nos ha pasado precisamente en el artículo que mencionabas que hicimos con Rodo en ese trabajo que tiene que ver con la necesidad al usar GeoGebra de volver a definir algunos asuntos acá tuvieron que armar una definición de idénticas y una definición de iguales como asuntos distintos esto no pasaría sin el GeoGebra no porque al mover los dibujos y qué sé yo si son iguales la verdad que en mi idea de igualdad si este dibujo yo lo cambio a este otro pero no le cambia más que el tamaño o lo roto y la verdad que idéntico no es desde el sentido común y el tema es como otra vez ahí la percepción empieza a jugar a redefinir o reidentificar alguna de las relaciones geométricas y en ese sentido me parece me parece que en todo esto hay algo dando vuelta que también requiere ser más estudiado es la relación entre las herramientas y las propiedades ¿no? hay como un asunto a ser mucho más explicitado por parte de nuestros alumnos en donde el uso de herramientas podría sugerir entender alguna relación pero finalmente no siempre ese uso de herramientas es totalmente consciente en términos de relación o solo queda alojado en el procedimiento Rita me parece muy rico el problema propuesto también abre un abanico de indagaciones para ir a ver para ir y venir entre lo perceptivo las propiedades y las herramientas del programa GeoGebra para luego en la puesta en común poder reflexionar obtener diferentes conclusiones según por dónde haya ido el análisis claro estábamos más o menos con Rita pensando en cosas parecidas ¿no? sí, sí ¿alguien más quiere aportar a este descalabro que es meter el GeoGebra? y realmente yo quiero preguntarle porque cuando hace el plantío ella parece que se propone trabajar las relaciones de paralelismo y perpendicularidad y cuando se juega el juego de mensajes las relaciones de paralelismo y perpendicularidad casi que pasan en un segundo plano más se corren más discusiones a lo constructivo y a me parece a mí y por ahí más a los procedimientos constructivos de acuerdo con hay un mensaje que dice poné acá hace así totalmente es más hasta borra la mediatriz que eso me encantó como si la no existencia de la mediatriz es como que no tiene que estar para hacer ese dibujo aunque me apoye en la mediatriz tiene que desaparecer porque si no no es el mismo dibujo y un poco contradice esta idea de lo idéntico esta idea de cómo aparecen y me parece que aparece también otra cosa de tensión porque hablan de igualdad no sé nos ha costado mucho tiempo despegarnos de congruencia igualdad que los chicos dicen bueno pero ah cuando ves congruente es igual eso ese juego sobre las palabras que usamos para nosotros los que somos venimos de las matemáticas digamos medio como que si queremos decir hay que construir uno igual en términos como lo dicen los chicos decimos congruente para los chicos ahí hay un sinónimo y acá apareció lo idéntico se aparecieron lo congruente no apareció entonces pensaba cómo se dibujan las relaciones de paralelismo y perpendicularidad de algún modo en el uso del geogebra no está implícito que se usa la mediatriz hay una perpendicularidad esos implícitos ahí no se pueden echar luz digamos a las discusiones o a la puesta en común durante la durante la puesta en común nosotros hoy les nombraba que pasó algo que no había previsto yo que era no iba a tener no iba a tener la posibilidad de acceder al cañón por ejemplo y entonces el ir y venir sobre esos dibujos fue algo más estático trabajamos o hablamos pero hablamos sobre los mensajes y el ida y vuelta sobre los mensajes y en estos mensajes o al menos en este fragmento que yo seleccioné ahora no apareció la idea de perpendicularidad como algo a tener en cuenta sin embargo hubieron otros grupos en donde garantizaban o intentaban garantizar la perpendicularidad usando una hoja cuadriculada y otros a mí me ocurrió pensar que cuando si no hubiera sido en el contexto de GeoGebra y hubiera sido en el papel quizá el que se basó se apoyó en la diagonal del cuadrado para hacer el rectángulo hubiera dicho trazar una perpendicular por este extremo trazar una perpendicular por este otro y ahí sí hubiera aparecido la idea de perpendicular pero pero casi bueno me parece que pasaron por otros caminos pasaron por otros caminos pero vuelvo no en todos los mensajes apareció yo por ahí tomé este porque en realidad tanto el grupo A como el grupo B estaban paradas desde distintos lugares al momento de redactar sus mensajes estaban una parada desde lo geométrico y las otras paradas desde el instructivo eran dos cosas muy distantes una de la otra y sin embargo a partir del intercambio y por eso me detuve en este episodio a pesar de que como bien marcás no hay mucho del paralelismo y la pertenecularidad sí hubieron algunas ideas que pudieron ir despegando de eso perceptivo que es bueno veo que hay un cuadrado veo que hay una figura presente que podría tan solo nombrar pero de la cual ahora puedo decir además algunas propiedades que la definen entonces desde ese lugar es que traigo hoy estos episodios pero también es cierto esto que deciste Eliana no hubo en todos los grupos presencia de la necesidad de definir las figuras a partir del paralelismo o de la pertenecularidad que tenían presentes porque en el momento que lo consideraron necesario la forma de hacerlo no fue a partir de la herramienta necesariamente sino que buscaron garantizarse quizás o sea a ver voy a corregirme no es que buscaron una herramienta que les permitiera dibujar paralelas o perpendiculares lo que hicieron fue garantizarse tener una hoja cuadriculada de fondo para que de alguna manera apareciera esta idea que está garantizada en lápiz y papel entonces yo dibujo en una hoja cuadriculada ya tengo perpendiculares y paralelas prácticamente garantizadas entonces desde este lugar es que aparecía como un manejo intuitivo de esas propiedades en los mensajes que sí apareció aparecieron estas dos cosas que nombraron no sé si te contesto aporto que me parece que viene bien lo que comparte Rita también con GeoGebra podría haberse trabajado con la herramienta recta perpendicular todo depende por donde haya ido el análisis de los diferentes grupos el problema elegido al ser abierto permite varios diferentes caminos a considerar pienso que eso también da riqueza a la puesta en común con todo lo que puede surgir a partir de la discusión de cada par de grupos y me permito y me tomo el atrevimiento de volver sobre el comentario de Lina en términos de congruencia igualdad e identidad el GeoGebra nos pone en tensión sobre alguna de estas definiciones porque dibujo en GeoGebra y dibujo familias de figuras no es una salvo que yo la deje fija vía medidas y entonces un poco la idea de congruencia desaparece y empiezan a ser la idea de semejanza más que la de congruencia y ahí el asunto de la igualdad que es el artículo que armamos con Rodo es que quiere decir que dos figuras son iguales en GeoGebra o idénticas y por ahí la idea idéntica está piegada a la idea de congruencia en cambio la de igualdad está más pegada a la idea de semejanza cambia el medio y nos cambian algunas de las definiciones que tenemos tan arraigadas y que hay que repensarlas sobre todo en términos didácticos y yo creo que el GeoGebra pone en tela de juicio algunas de estas costumbres históricas que tenemos con relación al trabajo geométrico que la geometría no cambia pero los fenómenos que empiezan a ocurrir empiezan a ser distintos porque ese dibujo que es lo que está representando finalmente es algo complejo otra cosa desde lo perceptivo me parece reinteresante lo que Angélica propone mirar es como nuestra historia escolar nos ha marcado a fuego que la figura en la que apoyamos desde lo visual tiene que ver con la que está apoyada en la horizontal entonces por eso una parte del rectángulo y después le instala el rombo dicen ¿por qué? porque el cuadrado está apoyado respecto a la horizontal sobre su vértice entonces como esas cosas son interesantes también para discutir respecto de si esa posición define que el cuadrado ya no sea cuadrado y sea rombo definirla como rombo simplemente porque el cuadrado está apoyado respecto a la horizontal sobre el vértice ¿no? ¿qué fuerza tiene eso perceptivo a la hora de poder hacer la traducción del dibujo al texto? hay un apoyo desde ese lugar ¿cómo se sostiene? ¿qué potencia que tiene lo perceptivo porque son alumnos que han pasado 18 años por el sistema educativo toda una escuela primaria toda una escuela secundaria y están en el tercer año de la formación inicial docente y además son estudiantes que pasaron por una materia que es taller de pensamiento lógico matemático que está en el primer año de la carrera y se trabajan estos contenidos de alguna manera revisitándolos y tratando de deconstruir algunas de las ideas que están asociadas a la posición de los objetos ¿no? y aún así ¿cómo esas ideas siguen estando presentes en el tercer año? que es cuando tienen que empezar a pensar la gestión ¿no? ¿cómo podría estas estudiantes en donde algunas están todavía mirando lo perceptivo empezar a pensar la gestión de situaciones en donde permitan a sus futuros estudiantes correrse de esa percepción ¿no? es un una está complicado está complicado bueno por eso también era esta necesidad de empezar a buscar en esta puesta en común algunos lugares en donde bueno pequeñas cositas que también aportaran a la otra situación que era mirarme o posicionarme como la docente de ese grupo que de alguna manera tenía que ver a estas estudiantes que estaban necesitando planificar geometría quizás y que había cosas que no estaban teniendo disponibles Agustina ¿querés ampliar la pregunta? esto pregunta porque mi internet es inestable esto se realizó con estudiantes que van a ser profes de primaria pregunta sí en el instituto de formación docente donde se forman maestros bueno ¿algún otro comentario? ¿alguien que quiera opinar? cosas valiosas de estos intercambios cosas que aprovecho que nos quedaron unos minutitos y quizás no lo hablé en esta corrida de tratar de decir algo de lo hecho es que así como hace un rato decía que había una de las estudiantes que pudo sintetizar ideas construidas por el grupo en el intercambio pero que hasta ese momento no había participado o al menos no se la veía hablando pero que pudo pasar en limpio una conclusión también hubieron muchas otras que se animaron a hacer se animaron a participar y acercarse a la herramienta a explorar bueno tanto cómo meterse y acercarse a la computadora con esta nueva con el programa quizás nuevo para ellas porque estaban trabajando en pequeños grupos y entonces estaban ahí metiendo mano varias en una situación que les permitía ver cómo llevar adelante este problema cómo resolver este problema y las decisiones obviamente si bien los textos sintetizan la decisión final del grupo hubieron muchas cosas en el medio en donde algunas de estas estudiantes pudo sacar alguna conclusión no sé hoy más temprano dentro de las diapositivas que decidí no 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 incorporar aparece uno de los grupos en donde entre ellas hablan de diagonal tanto el grupo A como el grupo B nombran diagonal a un segmento que no lo es no y aún así en ese ida y vuelta terminan haciendo una construcción pero cuando yo paso por el grupo a ver cómo argumentan o cómo vienen pensando que van a validar esas producciones cuando una de las compañeras está leyendo el mensaje están yendo y comparando con las dos computadoras una al lado de la otra los mensajes perdón los dibujos dice claro y es fascinante porque la estudiante la verdad es claro y hace el gesto ahora me doy cuenta que los dos usamos mal la diagonal entonces volver sobre estas ideas que en realidad no sé me parecían como como perlitas esto más allá de entiendo que no se trabajó en en todas las discusiones o en la discusión mejor dicho en todo toda la puesta en común el concepto de perpendicularidad y de paralelismo ese era el contenido matemático fuerte hubieron algunos momentos en donde estas estudiantes se pudieron hacer cargo de o sea pudieron reconocer lo que estaban aprendiendo lo que no y esos y aparte tomar la palabra ¿no? entonces animarse a hablar nada eso digo como dice Shani acá en el chat en el sentido lo que están planteando es rescatar que en el desarrollo de esta actividad lo vivencial también les enseña a los estudiantes el cómo hacer matemática más allá de lo que aprendieron de geometría y Rita dice coincido con Shani aunque no se llegue a ver todo lo que tienen de aprender este tipo de actividad les da herramientas para que autónomamente sigan trabajando revisando y elaborando conocimientos geométricos desde la propuesta de la didáctica de la matemática y de la acera matemática y esto es un desafío ¿no? conjugar las dos cosas y además es una discusión ¿no? es una discusión que tenemos constantemente una experiencia que tienen que tener los alumnos en términos de proceso de producción pero al mismo tiempo que ponga en evidencia la construcción de algunas relaciones geométricas en este caso y la discusión en torno al geogebra tengo entendido que no tenemos más que cinco minutos si alguien quiere hacer otra intervención algún aporte algún comentario más sí buenas tardes nada bueno muy interesante la presentación de Angélica y también muy interesante los que trabajamos en formación docente pensar en esta en la única el único modo de construir estos modos de saber de conocer que se ha creído durante la escuela primaria es que puedan pasar por experiencias de este tipo y coincido con lo que planteaban las compañeras no importa que no se llegue a algunos conceptos con mayor profundidad pero me parece que esta presentación lo que hace es abrir a la pregunta abrir a la duda abrir a la contrastación personal de cada una de estas estudiantes y también en el grupo y que son los modos que tratamos que se trabaje en la escuela primaria y si no pasamos desde la formación por esos modos de trabajo bueno es muy difícil que después lo puedan realizar así que bueno le agradezco a Angélica porque además como compañeras de trabajo esto es lo que ocurre en el instituto así que bueno muchas gracias por la presentación vino la palmadita en la espalda perdón no es palmadita me parece que está bueno y viene muy bien también la palmadita reconocer los trabajos en ese en ese sentido digo una palmadita es un apoyo desde la gestión para que los profes de los institutos se le animen a explorar fenómenos ahí adentro y le viene bárbaro claro y difundamos la producción de conocimiento que hacen los institutos de formación superior que es mucha mucha entonces esto es lo que celebro particularmente desde el nivel bueno fenómeno acá Angélica te aviso que hay varios agradeciendo la presentación el espacio y todo esto les agradezco a todos realmente yo personalmente quiero agradecerle a Angélica que ha transitado por nuestra carrera y es un valor que hemos encontrado y nos hemos cruzado y ahora compartimos algunos espacios de trabajo con mucho placer Diego Sala 14 UNIPE damos por finalizada la presentación les agradecemos enormemente a todos y bueno nos veremos en otra oportunidad no sé si querés comentar algo más Diego o cerramos acá yo simplemente quiero agradecerles a todos por estar acá ¿no? Gracias.